Es joven, universitario, es de los movimientos sociales, pero también es de los barrios más alejados de la ciudad, de los sectores más poblados y de los céntricos. Nuestro MAS IPCP cuenta con la mayor militancia a nivel nacional. Dirigentes de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia insisten en pedir el cambio de la sede del Congreso del MAS previsto para los próximos días. Que nos hagan participar a estas confederaciones nacionales, al pueblo boliviano, a las organizaciones sociales que hemos parido el instrumento político, porque están conformando paralelos. Todas las organizaciones sociales que forman parte del pacto de unidad tienen que estar presentes en dicho encuentro. Caso contrario, las resoluciones no tendrían el valor respectivo, indicó. Sin el pacto, sin los movimientos sociales, sin la militancia, ¿no? La militancia, el pacto de unidad ha recuperado, ¿no? La democracia. ¿Dónde estaban los dirigentes del MAS de los departamentos? ¿Dónde estaba la dirigencia nacional del movimiento al socialismo el 2019-2020? Pregúntele a ellos. El décimo Congreso del MAS se realizará del 3 al 5 de octubre en Laucaeñe, municipio Cochevambino de Sinaota. En este Congreso se elegirá la nueva directiva y se analizarán temas políticos, ideológicos, orgánicos y económicos.